El actual gobierno de Estados Unidos mantiene la persecución a las compras cubanas de combustible en el exterior. Como en diversos sectores de la economía cubana, también repercute en la asignación de carburante a la empresa de transporte de La Habana. Viajes reales que estamos dando hoy con limitaciones, vamos a tener una flotación de alrededor de 1.466 viajes. Son priorizadas las rutas principales. Principalmente los corredores de 10 de octubre, los corredores a la mar y los corredores de Calzada de Winnie y de Corredor de Avenida 51 son las que se van a proteger. La frecuencia general en esta programación de los puestos está entre 15 y 25 minutos. En las rutas alimentadoras el ajuste se apreciará en el alargamiento de la frecuencia. Por la limitación existente con el combustible, unos 140 óleos dejarán de circular. Serán sometidos a mantenimientos y reparaciones. Con el objetivo de mejorar su estado técnico, ya que ha tenido una explotación fuerte y no hemos tenido la posibilidad de recibir los recursos del costo de explotación. Hay que hacer un esfuerzo grande con los innovadores, con los racionalizadores que nos encontramos trabajando y aprovechar este tiempo ahora en esta tarea. La nueva restricción en los ómnibus urbanos se une a las adoptadas en enero para contribuir al control de la pandemia en la capital. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.